Gracias por la puta, hermano. Pues es lo menos que puedo hacer, cabrona. Y si no es piedra, ¿qué puedes hacer, sota? Lo más seguro por cómo comenzó el dolor yo creo que sí. Por lo que así no tomo coca. Aguas minerales. Sí, mucho. Y ¿sabes qué? Salviúas. De por sí, aquí en León es una zona donde hay muchos pacientes con este tipo de problemas. Porque el agua de aquí tiene muchos minerales. ¿Tienes alguna enfermedad? No. ¿Tomas pastillas para algo? No. ¿Ni para dormir? No. ¿Tomas de panas? No, nada de eso. ¿Te consumas drogas? Oye. Posito. Sí, la verdad es sucia. La verdad es sucia. ¿Qué contamos? No, no, no. ¿Cómo llaman? Espérame. Sucia. Oye, las que le hacemos... . Gracias.